La Federación Ecuatoriana de Fútbol hubiera hecho las cosas distintas. Bienvenidos a NotiArroba para contarles que Francisco Ega se manifestó respecto al bochornoso, bochornosísimo encuentro que disputaron Barcelona y los 7 de Aucas, solo 7 porque estaban contagiados la mayoría del plantel de COVID. El presidente de la Ecuafútbol dijo que eso no hubiera pasado con el protocolo que maneja esa institución, porque ellos manifiestan que con 5 contagiados los equipos ya tienen derecho a aplazar su partido. Así funciona el protocolo de COVID de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero Liga Pro tiene otros procederes y acepta que se deba cumplir el protocolo firmado por todos los dirigentes, pero que hay que tener flexibilidad porque estamos en una situación de emergencia. Nos vamos justamente al Emelec para contarles que Bralla Cabezas ya no da pie con bola, ya no va a seguir en el bombillo, señores. Aparentemente en junio el señor no continuará en el equipo eléctrico y está rondando en los intereses del Liga de Quito. Luego de que él llegara en 2019 con bombos y platillos como un gran fichaje, sí, porque venía de la Atalanta, claro, a préstamo. Sin embargo, no ha podido consolidarse el volante extremo en el cuadro eléctrico. Y otro que no puede consolidarse tampoco es Las Mangoura. Y aparentemente, según el jugador, le han hecho brujería, brujería. Y que por eso se ha contagiado de COVID este miércoles es lo que manifestó una fuente muy cercana del Emelec a un diario guayaquileño. Las Mangoura, el guineano español que vino por pedido de Ismael Rescalvo, 29 años, hasta el momento no ha podido ser o afianzarse en la titularidad del cuadro eléctrico y no se sabe qué pasará con su continuidad. Encima ahora, ay, 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 malas noticias, COVID. Bueno, a eso sí estamos todos, todos estamos a esa disposición de lo que puede ocurrir en estos tiempos de pandemia. Pero bueno, Las Mangoura también ahí dando sus pasos complicados en el cuadro eléctrico. Y siguiendo en la onda eléctrica, ve, justamente coincidencia, Brian Angulo, ex Emelec, ya está buscando y afianzándose con competencia y minutos en el fútbol mexicano. Esta vez se clasificó con el Cruz Azul a los cuartos de final de la Conca Champions, venciendo pero sin despeinarse al arcalle de Haití. 8 por 0, señores. Y Brian Angulo marcó el séptimo, el Cuco, en racha para alcanzar nuevamente la titularidad en México. Y fútbol internacional, ahora sí me vienes a decir, Neymar, ahora sí que no te quieres ir del PSG. Bueno, en las recientes declaraciones del brasileño, ha manifestado que ahora se siente más feliz en el cuadro parisino. Como no podía ser de otra manera, han clasificado a las semis de Champions League y en estos rumores de que lo querían en el Barça, parece que él ahora está dudando, se siente como donde está. Vamos a ver si es que el PSG por fin, por primera vez, logra una Champions League en su historia. Esto fue NotiArroba. Gracias. Gracias. Gracias.